¡Hola! Bueno, como habéis visto en el título, os traigo un vídeo del Mercadona. Mi primera compra después de un mes y algo. Y fui con Tina y hasta se lo dije, digo, ando desubicada. O sea, que no, es que no sabía. Pero bueno, he comprado algunas cositas para Nochebuena, para cenar y todo. Y bueno, ya veréis la compra. Es que ando un poco... Pero vamos a empezar con lo de nevera. Congelado no cojí nada. Vamos a ver, voy a abrir. Me la han traído hoy. Vale, he cogido unas frambuesas, que a Ossia le encantan. Y le he cogido. Uvas tiene ahí todavía. O sea, que de fruta solo he cogido eso. No he cogido nada más, porque tiene ahí uvas. Tiene también piña, porque cuando fueron a comprar ellos, que yo no estaba... Este bote... Esperad un momento. Esperad. Piña de esta. De esta. Que le gusta mucho. Y no le cogí otro bote, porque digo, todavía le quedan dos rodajas, que se coma esto, las uvas. Y le traje frambuesas. Digo, ya la semana que viene le cojo otro. Mira, ya voy a guardar las frambuesitas también. Y estas están muy buenas, que como habéis visto, hay veces que sí las compro. Bueno, seguimos. He cogido una saladilla rusa. Para, porque esto sí me lo traje cuando fui a comprar. Mira, he cogido de esto. Porque digo, esto me lo traigo, porque digo, a ver si me lo van a romper o algo. He cogido esto. Y pues para llenar de esto, el paté, que también he cogido, que os lo voy a enseñar. Y quiero hacer huevo cocido con atún. Así y también. Y mirad, y estos. Así, no sé si lo veis. Como cucharitas, como cuenquecitos. He cogido. Mitad para nochebuena y mitad para navidad. Vale, pues la salada ya está. No sé qué tal estará, porque no la he comprado nunca. Porque siempre la hago yo. Pero no me apetecía hacer. Entonces, lo he cogido. También queso curado. Ya cortadito, he cogido. Que mirad, este me ha costado 3,67. Que voy a poner también queso y jamón. Que a José en la que está le regalé un jamón. Le dieron. Bueno, pues eso, jamón y quesito. Y queso. Vale. Pimiento. Verde. Porque he comprado pulpo. Que ahora lo voy a enseñar también, que debe estar por ahí. Las patitas de pulpo. Y quiero hacerlo en trocitos y a la vinagreta. Entonces, por eso cogió tanto. Más luego, José, va a hacer para cenar de carne. El trozo este de lomo con su salsa y todo. Que está buenísimo. Mira, os voy a dejar aquí en la cajita de información el vídeo. Y está, sobre todo, la salsa va a morirse. Pena que yo no lo puedo comer todavía. Pero está buenísima. Y es hecha de verdura. Él echa pimiento rojo, verde, zanahoria que no he comprado porque tengo. Cebolla, laurel. Y luego todo lo tritura. O sea, que es verdura que no... Y está. Dios morirse. Pero yo en la cajita de información os lo dejo. Pimiento rojo. He cogido dos. He cogido pepinos para mi niña. Te le dije que si le quería que le cogiera. Me he cogido tres. Y ahora para comer voy a hacer que tenían ahí que compraron unos filetes de pago. Y ella quiere con una ensalada. A José también con ensalada pero le haré unas patatitas. Espárragos que están buenísimos. Y en la freidora de aire salen genial y están buenísimos. Pues he cogido pero de los finitos. Me gustan más de los finos que de los gordos. Pero de los gordos sí me gustan más los finos. Pero bueno, yo todavía no los puedo comer. Pero con la que los pueda comer, que me digan que puedo comer. Y así eso, los compro. Que están buenísimos. Y en la freidora de aire que los echas, esa es una gota de aceite y ya está. Tomate. He cogido esto de ajo y perejil. Mirad que viene aquí en la tarrinita. Porque he comprado boquerones en vinagre. Pero no viene con ajo y perejil. Y entonces he comprado esto. Cojo un poco. Le echo aceitito, lo muevo y lo echo por encima. Mañana, que es Nochebuena. A ver si puedo grabar un poco, por lo menos, lo que van a cenar. Que vienen mis padres, lo que van a cenar. Y... Porque lo hago aquí en mi casa y solo nosotros. Y veis lo que hago de aperitivo y todo. Bacon. Que sabéis que siempre compro por... Porque a mí me viene bien cuando hago cualquier cosa. Le echo así bacon, algún revuelto o algo. Y siempre tengo. Siempre me gusta tener bacon. Vale, vamos a ver. Más de madera. Vale, he cogido para hacer cocido. Y como jamón y... Jamón. Jamón, hueso de este con... Con sal. Y el... El... ¿Cómo se llama? El tocino este blanquito. Tengo... De eso no he cogido. He cogido. La panceta. ¿Vale? Que me ha costado 2,2. Voy a hacerle escaldito. Mirad, estos son los boquerones en vinagre. Pues pongo esto y le echo eso con aceitito. Y lo echo por encima. Y seguro que está muy bueno. A mí los boquerones en vinagre me encantan. Un segundito. Bueno, pues seguimos. Es que me ha llamado mi madre para preguntarme qué tal es. No sé por dónde iba. Vale, os he enseñado. Para lo del cocido. He cogido un hueso de estos también. Y el trozo de carne. Un trozo de estos de carne. También. Y... Pollo. Cuartos. He cogido cuartos traseros. Que a Ossia le gusta mucho así el pollo en el cocido. Pues he cogido este. Que no ha llevado 3 euros. Me ha costado. Y creo que vienen 4. O sea, que genial. Pues esto para hacer. Creo que va a ver este fin de semana. El domingo. No sé cuándo. Vale. He cogido estos 3 vasitos. Ya sabéis que... Bueno, sabéis que están buenísimos. Buenísimos. Vale. Alioli. Para el día siguiente para comer. He cogido el rollo este. Que viene con huevo. Y es de asado de pollo relleno con huevo. Jamón y queso. Y este está muy bueno. Muy bueno. Yo lo caliento en el microondas. Pero... Yo... Bueno. Se me ha trabado. Le quito el hilo. Lo corto en rodajitas. Lo pongo en un plato. Y lo meto en el microondas y se calienta mejor. Porque si no lo tienes... Si lo calientas así el rollo. Por fuera. Se queda caliente muy... Pero por dentro frío. Entonces yo ya lo hago en rodajitas. Pues lo he cogido. Y si sobra, pues para el sábado va a comer. ¿Sabes? Luego el sábado y el domingo. Pues serán sobras. Y luego ya el lunes haré el cocido. Mirad. Las patitas de pulpo. Que he cogido. Que vienen tres para hacerlo a la vinagreta. Que a Osía le encanta. Y a mis padres también. Y a José también. Pero a Osía es a la que más le gusta. Y a mí también. A mí me encanta. Pero este año no puedo comerlo. Pero cuando pueda comer de estas cosas, haré. Porque está buenísimo. Está buenísimo. Costillas farnosas troceadas. Ahí tenéis el precio. Y las voy a hacer guisadas con carne. Uh. Guisadas con carne. De verdad. Guisadas con patatas. La voy a hacer. Y he cogido esta pechuga marinada. ¿Vale? Que ahí veis el precio. Esto hacerlo así. A la plancha. Voy a probarlo en la freidora de aire. Que seguro que sale muy bueno. Lo haré ahí. Un día para comer. Vale. De nevera nada más. Vamos a ver. Con esto. Esperad. Voy a poner esto aquí. Y os venís más para acá. Así. Vale. Vale. He cogido para mí el edulcorante. Lo he cogido en polvos. Porque ayer en el hospital me daban sobre de polvo. Y la verdad es que estaba muy bien. Lo he cogido en polvos. A ver qué tal. He cogido trufas. He cogido estos bolitos. Que sabéis que a usted le gustan. Lo que ahora cuando yo lo estaba. A ver. No lo voy a decir bien. Los croissants. Sin chocolate. Sin nada. Pero como sé que le gusta esto. Le he cogido esto. Le he cogido. Seis. Vienen en la bolsita. Vienen en individual. Y están muy bien. He cogido estos bombones. Que sabéis cuando salieron de novedad. Los compré. Yo probé dos. Porque viene de tiramisú. De tarta de chocolate y nata. Y dulce de leche. Yo probé el dulce de leche y tarta de chocolate y nata. El de tiramisú no. Porque no me va mucho. Y están bien. Están bien. A José le gustaron un montón. Porque se comió casi la bolsa a él. Que si nos descuidamos. Y Usél y yo lo probamos. Sogaos. Que esto le gusta a José. Para desayunar. Lo que le gustan los del día. Que son más grandes. Y más gorditos. Pero. Como fui al mercado uno. Le cojé de estos. Porque siempre cuando voy al día. Cojo dos paquetes de esos. Porque sé que le gustan. Vale. A ver. Porque tengo aquí la sartén. Bolsas de basura. De las de 50 litros. Que sabéis que la última vez las compré. De 10 litros. De 50. Como las vi blancas. Pues dije estas. Y eran de 10 litros. Compresas. Comida para Olaf. Que Eno tiene. Pero de esto. Le quedan muy poquito. Y ya he cogido una bolsita. Y de esto. Que ya no tengo. O sea que. He cogido. Para ponerlo. Vale. Voy a poner esto aquí. Y un segundito. Que tengo ahí una bolsa. Que pesa un montón. Con botella. Con bebida. Me la va a subir. Usí aquí a la encimera. Que yo no puedo. Y ahora sigo. Vale. Ya me la ha subido. Aquí la bolsa. Es que pesa. El aurel. Que ya no quedaba. Me ha dicho José que cogiera. He cogido. Dos de estas. De Don Simón. De la limonada. Porque José sí. Y lo bebe también. Pues le he cogido. Que sabe que lo mezclamos. Bueno. José yo creo que no lo mezcla con agua. Pero es que yo lo mezclaba con agua. Porque me sabía muy ácido. Pero creo que no lo mezcla. No lo sé. Champina mi niña. La he cogido. Que es sin alcohol. Pues le he cogido una. A ver. Pimientos. De esos de piquillo. Que yo los pongo así. Y mirad. Con la melva. De aceite de oliva que cogió. Lo pones así encima. Y con cebollita. Y eso está buenísimo. Pero buenísimo. Entonces he cogido esto. Y esto. O con atún. Lo puedes poner en vez de eso. O sea. Yo he cogido eso para cambiar. Pate de finas hierbas. Para hacer los canapés. Un bric de caldo de verduras. Que José lo usa. Y se compran. Que han estado comprando. Que les gusta. Esto. Esperad. Esto del Mercadona. Que es el ramen. Con panceta. Viene con verdura. Y se echa. Un poquito. De caldo de verduras. Se lo calientan. Y les gusta un montón. Esto es por eso. Y no quedaba ya caldo de verduras. Y he cogido uno. Esto. Vale. He cogido también unos corazones de alcachofas. Para hacerlos así rehogaditos. He cogido dos de Coca-Cola cero. Por si un día viene tina. Pues lo tengo. Porque ya he quedado este. De esta he cogido cuatro. Que mi madre la bebe light. Y le he cogido. Mi madre es que bebe la limonada. Seis de tónica. De esta de Seven Up. Y el tomate frito. Con aceite de oliva. He cogido. Un paquetito de tres. Y me he gastado. Esto fue 91 y algo. O sea. Una pasta. Pero bueno. He cogido bastante. He cogido carne. Algo de carne. Verdura. Está bien. O sea que nada. Espero que os haya gustado. Darla a like. Suscribiros. Y un besito enorme. Y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Gracias!